¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Mimi. Bueno, aquí estamos con los Sims 4, que como os dije, tanto por Twitter como por Facebook, pues que me gustaría subir los Sims 4, ya que ha sido un regalo para estas navidades. Y digo, bueno, pues lo he estado probando antes, sobre todo, de haberlo subido. Y la verdad es que me ha gustado. Está bastante guay. Es como cualquier Sims, solo que hay nuevas cosas, nuevas mejoras, todo mejor, ¿no? O algo así parece. Y la verdad es que son como más reales los Sims. Y la verdad es que me ha gustado. Y bueno, pues vamos a crearnos una nueva partida, porque yo ya tengo una hecha. He jugado poquito, eso sí, pero bueno. Y le voy a dar aquí a crear nueva partida. Espero no tardar mucho en crear personaje, porque es eso, que hay tantas cosas que le puedes cambiar a los Sims, que ahora lo vais a ver, que la verdad es que te puedes tirar prácticamente media hora o lo que quieras rectificándolo, ¿no? Y poniéndole todo lo que quieras, como vais a ver. Le podemos modificar hasta el cuello, la cara, todo, las piernas, hacerlas más grandes, más pequeñas. Y bueno, pues quiero que sea juventud, que sea adulta, que sea una mujer. Me voy a inventar una chica de momento y luego, pues, si vosotros queréis, me podéis decir vuestros nombres o el nombre que uno me ha inventado, por ejemplo, que vosotros queráis. Y yo iré creando, pues, Sims, ¿no? Ya sean con pareja, porque todavía no sé si vosotros o alguno lo sabe, pues mejor. Y que me lo diga, por ejemplo, cuando creas dos Sims, no sé cómo hacer, por ejemplo, que sean pareja o que sean familia o algo todavía, eso no lo sé. Ya os digo que he jugado poquito, he jugado con una Sim y luego, pues, metí a otro Sim en otra casa y los conseguí hacer pareja y tal. Y bueno, tuve suerte y que me salieron gemelas, que no sé cómo lo hice, la verdad, que no sé cómo se puede hacer esto. Y tampoco se sabe si te salen niños o niñas, cómo se puede salir, pero bueno, si alguien lo sabe, pues, como queráis, lo podéis explicar aquí. Y bueno, pues vamos a comenzar, porque si no me enrollo demasiado y si no, vamos a tardar mucho, ¿no? Pues vamos a darle aquí. Le voy a cambiar primero de todo la cara, como veis, se puede modificar. Modificar, a ver, la cara. Le podemos poner, por ejemplo, esta cara. Así, hay varias caras, como veis, que eso está bastante guay. Y bueno, pues no sé, me ha gustado yo creo la primera. El tono de piel, lo podemos hacer así más clarito, más oscuro, como veis, así. Y bueno, la verdad es que no sé, se la voy a dejar así o tono más... así, que está guapa así. El cabello le podemos poner, la verdad es que así, está súper guapa, la verdad. Me gusta... a mí me gustaba o este pelo o era el que tiene mi sim, que me parece que es este, que está súper guapa. Bueno, como veis, le podemos hacer el cuello y tal, también la cara, hacerla más redondita y... Y todo esto, ¿no? Y bueno, a ver, aquí pues le voy a cambiar los ojos. Se los voy a poner así, marrones. Así más oscuros. O así más claritos. Se los voy a poner así, marrones. Me encanta la musiquilla que suena a esta, no sé. Bueno, tiene los ojos, como veis, pintados. No sé si se pueden cambiar, me parece que es aquí. Ah, estos son los pendientes, vale. Es que ya os digo, que hay tantas cosas que podemos cambiarle. Espérate, para que así veáis los pendientes, por ejemplo. Anda, mira, de lado. Y luego también el tono de color. Pues se los voy a dejar así. Casi molan. Que la verdad es que, uy, que la ha liado. Así. Vale. El tono de pelo, pues en verdad que se la ha cambiado. Pues no sé. Igual se la hago así, marrón, que es más o menos como la sim que tengo yo. De la primera partida, más o menos la quiero hacer igual, ¿no? O así, rojo. La verdad es que está muy guapa. Igual la hago así, el color rojo, el pelo. Vale, se la voy a dejar así, rojita, a ella. Y ya que la otra tiene el tono este, ¿no? Más marrón, pues bueno, ahí ya la voy a hacer rojo así. Que queda muy chula. Bueno, las tejas, pues las tiene perfectas, ¿no? La nariz yo creo que también, los labios también me gustan así. Y creo que se podían modificar. Me parece que era aquí. Estos son los ojos, ¿vale? Vale, aquí. A ver. ¡Ah, en negro! ¡Cómo mola! A ver, en rosa. No, me gusta más en negro, ¿no? Queda mejor, digo yo. Vale, a ver. Vale, esto es para quitar. Lápiz de ojos. Mejillas, que supongo también se pueden colorear o algo así, como veis. ¿Veis que cambia un poquito? Vale, voy a hacer un poquito más natural, ¿no? Que no se le vea. A ver, el tono de labios. ¿Cómo se cambian los labios? Que es que no me acuerdo. En accesorios... Creo que era aquí, pero... Ah, vale, aquí. Vale, en accesorios... Se voy a poner rosita. Casi, la verdad es que queda súper chula. O este también mola, ¿eh? Que es así como rojo. ¿Qué fashion? Pues no sé si dejárselo rosita. Va, se lo dejo así mismo. No me quiero en tetanus mucho, como ya os digo, porque si no, nos vamos a volver aquí. Vale, pues así perfecta, ¿no? Bueno, cuello. A ver, me parece que son accesorios. Aquí. A ver. ¡Ah, medias también! Le podemos poner medias. Como veis, de esta de rejilla. Leggings. Vale, pero se los voy a quitar en un momento. Y... A ver, ¿dónde están los collares? Ah, vale. Anillos. A ver. Bueno, no sé. Va, le voy a poner este. Y luego... Eh... Polseras. Pues, polseras... Por ejemplo, esta lila. Le voy a poner aquí. Que la verdad es que queda chulo. Y bueno, a ver. Vestidos. Como veis, pues hay un montón de tono. O sea, de vestidos así elegantes. Porque hay... Eh... De vestir diario. Formal. Deporte. Para dormir. De fiesta. Y traje de baño. Así que hay un montón. Mirad que guapa ella. Con el traje este blanco. Aunque bueno, le voy a poner... Me parece un top. Es verdad que podemos retocarle el cuerpo. Cara que no me he acordado. Le voy a acercar así. Para que lo veáis. Vamos a ponerle las tetas... Como veis. Súper grandes. O... Más pequeñas. Como veis. La voy a hacer... Y también las podemos hacer más bajas. O sea, caídas. Como veis. O súper altas. Así. La vamos a dejar así. Esta pechugona ella. Y bueno, a ver. Vamos a... A ver. Este traje queda súper chulo. La verdad. Que queda así. Como veis. Y bueno, a ver. Venga. A ver. ¿Qué traje? Este corpillo me parece que me encanta. Y como sabéis. Que mi color preferido es el rosa. Pues se va a quedar rosa. Bueno, aquí. La voy a dejar así. Que esté toda... Ta fashion. Ta delgadita. Y ta guapa, ¿no? Y bueno, a ver. De pantalón o falda. Falda. Me parece que había una falda. A ver. A ver dónde está. Uy, que va hablando ella y todo. A ver. ¿Qué me lío? Pantalones. Que serían así. Faldas. Esta. Esta era, creo. Pues se lo voy a cambiar el color. Como veis. Le podéis poner los colores que vosotros queráis. Bueno, le voy a poner la negra. Y de zapatos. Pues... ¿Qué zapatos? Va. Le pongo este. Y el negro. Bueno, parece un negro. Pero tirando a... No sé. Como azul, ¿no? Pues no sé. A ver este. Ah, mira, ya en rosa. Pues dale. Se queda así. Que la verdad es que queda súper chulo. Y a ver. Pues no sé qué más. A ver, da. Quería quitarle el collar ese. Pero no sé cómo se quita. A ver. Collar. A ver dónde está. Estos son zapatos. Creo que está aquí. Debería estar aquí. Pero es que no... No sale. Lo de los collares. Ah, porque creo que es... Me parece clicándole a la cabeza. Me parece, ¿eh? Que están aquí las gafas. Ah, vale. Esto era, vale. Pues así. Ah, y hay unos colores. Así como en gris. Que la verdad es que queda chulo. Pues sale. Así. Y ya tengo, pues... Lo que sería formal. Vamos a ir a lo que sería... Eh... O sea. Esto sería de diario. Esto es formal. Que sería como más elegante, ¿no? Pues le voy a poner... Ya que estamos un collar. A ver. Le voy a poner otro collar. Este. Que este mola. Así, ¿no? Vale. Es verdad. Pendientes que no me he puesto. Ah, pobre. A ver. Está como suspirando ahí mola. A ver. Eh... Pendientes. A ver, estos. Ah, es verdad. Que se pueden cambiar de color. Mira, ahí está. Hay más colores. Lila. A ver. A ver cómo le queda. Bueno, como solo se le ve uno. Pues sale así mismo. Eh... A ver. ¿Qué más? Eh... Gafas no. No lo voy a poner. Maquillaje. Bueno, es el mismo que... Le voy a dejar el mismo, ¿no? Sí, le dejo el mismo eso. Vale. Pues entonces, ropa ya. Que la verdad es que esto cuando lo vi digo, madre mía, qué guay está. A ver. Pues... Le ponemos un vestido para formar. Este está chulo. Mola mucho. Pues sale. Este se va a quedar. A ver, espérate. Voy a mirar a ver los colores. Y oye, el rosa. No puede ser. A ver, el negro mola mucho también. Pues sale negro. Los zapatos se van a quedar eso. Y medias le voy a poner medias. A ver. ¿Dónde estaban aquí las medias? Aquí. Las voy a poner así negras. Ahí. Todo fashion ella. Mira. Mmm. Nada hace así. A ver. Anillo te voy a poner este. Vale. Y pulsera así suena. Vale, pues así. Anda mía, ha salido con gafas. ¿Y esto qué pasa aquí? A ver. De deporte. Este anillo. O este. A ver. Las gafas esas no las quiero. Porque si va a hacer deporte, ¿para qué quiere gafas? A ver. ¿Dónde están? Estas son puestas. Vale. Pues nada. A ver. Otra cosa también que me ha gustado es que cuando hacen deporte o es para dormir, ya veréis ahora cuando le dé a esta pestaña, pues que le quita el maquillaje. Y la verdad es que está guay. Es como que va a dormir y le quita el maquillaje. Me parece que es para el traje de baño y para lo de dormir. Bueno, pues a ver. Aquí le voy a hacer... O sea, le voy a poner... A ver. Este me gusta. Lo que pasa es que... No sé. A ver. Una camiseta de estas le voy a poner, ¿no? De deporte. Y hay en varios colores. O sea, lo voy a dejar negro, ¿va? Y aquí pantalones, así... Faldas no, porque va a hacer deporte. A ver este. Qué guay. ¿En negro? ¿O rosa? Va, rosa. Anda, mira las botas estas. Qué chulas. A ver. ¿Qué colores hay? Esta no... Va, pues esas mismas se quedan. Le ponemos calcetines. No sé si se puede. A ver. Anda, mira estos leggings. A ver. Qué mo... Qué fashion, ¿no? Cómo mola. Pero no sé. Es igual, se los quito. A ver, calcetines. Que se le vean ahí un poco... O esto. Así. Ah, mira. Hay de varios colores. Pues rosita. O blanco. O blanco no hay. Blanco. Que parece gris, ¿no? Este blanco. Pues no sé. A ver. O rosita, sí, claro. Va. Vale. Está fashion ella. Y bueno, es verdad. Pendientes. Vamos a darle aquí un pendiente. A ver. Ahí. Le he dado a quitar algo. No sé. Vale, aquí. Pendientes. No hay más pendientes aquí. Solo estos puedo llevar. Pues vale. Este. Vale. Mira. Parece como una moneda o algo así. Uy. Que he tocado ya. Vale. Así. Bueno, pues a ver. Ya está. Quito fashion. Bueno. Ahora para dormir. Vamos a ver qué le ponemos. No quiero que dure tanto este vídeo. Pero bueno, vamos a ver. Es lo que hay, ¿no? Cuando. Y eso que lo estoy haciendo más o menos rápido. Porque. Como ya he jugado un poquillo. Pues ya sé más o menos. A ver. De deporte. No sé si dejarán pendientes. Creo que no deja pendientes. Pues a ver. Que se quede así. O sí. No, me parece que no deja, ¿no? Para dormir. Ah, es para dormir esto. Yo siempre los dejo como en gallumbos y cosas de estas. Ah, mira. Sí que deja pendientes, ¿no? A ver. Sí. Vale. Pues esto se lo voy a poner. ¿En azul? ¿No? Ah, mira qué chulo este. Huele y lava. Y a ver. Ropa. A ver. Para dormir. Yo le puse esta a la otra. O una camiseta. Vale. Es igual. Le pongo este. Y ahí en varios tonos. Este le puse yo. Así. Y luego pantalón. O sea que sería lencería. Que es esta. Y la rosa. Y zapatillas. Pues zapatillas estas. Vale. Que es la misma que tenía yo. Vale. A ver. De fiesta. Pues de fiesta va. Le pongo un vestido. Sí. Porque ya que... Mira qué chulo este. A ver. Ahí en rosa. La verdad es que queda muy chulo. Y a ver. Eh... Zapatos estos negros. ¿No? Sí. Vale. Y en este vestido le voy a poner medias de esas. A ver si me deja. A ver. ¿Dónde estaba aquí? Me parece. Medias de estas. Así de rejilla. Vale. Y aquí. A ver. Pues este anillo. Y es verdad. Los pendientes no sé si se los he cambiado. No. Vale. Pues aquí. Me parece que es. A ver. ¿Qué pendientes le pongo? Estos. ¿Qué más colores hay? Negro. Va. Pues esta. Esta sí. Uy. Que le da demasiado así. Vale. A ver. Así. Pues a ver. Luego. Eh... Vamos a ver. Trajes de baño. ¿Vale? A ver. A ver. Aquí. Pues... Ah. Pues le pongo estos pendientes. Mismo. Luego creo que se pueden cambiar también, eh. Que eso mola mucho. Que... Lo puedes cambiar. No lo sé si retocarla todo. Pero sí que cambiarle la ropa. Y eso creo. Vale. Trajes de baño. Pues... A ver. Lencería. No, lencería no. A ver. ¿Dónde están los trajes de baño? Así. Aquí era, me parece. Anda. Este mola mucho. ¿No? No sé. Está guay. Es así como... O este. Este mejor. A ver. El negro. Pues negro se lo voy a poner. Y el de abajo... Que... ¿Cuál es? Ese es el sencillo, ¿no? Me parece. A ver. Sí. Pues este. Ana. Así. Que vaya ahí. A la piscina. O a la playa. Lo que sea. Y vale. Pues ya está. Ana aquí. Le voy a poner el nombre. Le voy a poner... Lía. Y ese es un nombre que me gusta. ¿No? Para chica y bueno de apellido. Pues me lo voy a inventar. ¿Vale? Sí. Ve. Silven. ¿Vale? Le he puesto el mismo nombre que tenía la otra. Que es Silven. Pues como si fuera Silvión. ¿No? Y bueno. Pues aquí. ¿Qué le voy a poner? A ver. Amor. Rasgo adicional. Atrayente. Los sims atrayentes tienen más éxito de los demás en relaciones románticas. Vamos a hacer que sea familia. Esta sim quiere tener una familia que triunfe en la vida. A ver. Esta sim quiere crear una unidad doméstica tan numerosa como amorosa. Tan numerosa. Pues vale. Pues vamos a hacer que tenga muchos hijos. A ver si es verdad. La otra vez creo que le di a esta. Me parece también algo. Y tuve la suerte que me salieron dos gemelas. Y a ver. Pues aquí. Le voy a poner romántica. ¿Qué más le voy a poner? A ver. Amante del arte. Freaky. Y a ver. En el último. Pues. Le ponemos buena. Familiar. Los sims. Familiar. Se ponen contentos. Cuantos tanco son familiares. Y que esto es cuando pasan tiempo. Ah. Familiar. Y a ver si tenemos suerte y se enamora pronto de algún sim. ¿No? Que luego los crearemos. Ya serán otro episodio. Pero bueno. Ya los intentaré crear como ya os he dicho. Como vosotros queráis. Si queréis decirme algún nombre. Yo me iré inventando. Y os iré poniendo en las varias casas que hay. Que creo que se pueden construir desde cero. O irte a vivir a una de ellas. Y bueno. Creo que ya está. Pues sí. Le vamos a dar aquí. Y bueno. Todo listo para guardar esta unidad domesticada. Vale. Pues sí. Vamos a decir que sí. Y vamos allá. Vamos a crear ahora nuestra casa. Como veis. Bueno. Aquí te explica un poco. ¿No? Que puedes seleccionar este mundo. Que es el que escogí yo. O este. Bueno. Que son dos mundos. Creo. Así que voy a escoger este. Por probar. ¿No? Porque como no lo he probado. Aquí te explican los consejillos. A ver. Es eso. Tenemos que coger solar. O coger ya una casa prediseñada. Que bueno. ¿Cuánto dinero tenemos? Vale. A ver. Esta no podemos. ¿No? Esta pues 15. Para casi me sobre. Que es que no sé si se pueden ver. Amueblada. Mola. Porque luego. Si no nos gusta. La podemos. Sí. Mejor cogeré una amueblada. Y luego ya. Ya os enseñaré. Como. Eso. Como me la modifico yo. Y tal. A ver que tal. Porque es que si. Si me construyo yo una desde cero. Voy a tardar. Pues un montón. ¿No? Y. Porque a mí me encanta construir. Y todas estas cosas. Y es lo que creo que más hago en los sims. ¿Eh? Por eso. Pues no sé si pillar esta. Que vale 13.000. Que vale más barata. Y así que nos quede dinerillo. ¿No? Porque luego tendremos que. Que ahorrar. ¿No? A ver. Vamos a elegir una. Y estas también. ¿No? Vamos a escogerlas. Ah. No se puede permitir este. Yo como lo he visto. Ahí más pequeño. Ahí también. Ah. Es que si cogemos un solar. Es más barato. Que una casa. Pero bueno. Yo creo que. Cogemos esta. Un dormitorio. Un baño. ¿Cómo será? Y esta. También lo mismo. ¿No? Y esta igual. Ah. Esta. Dos dormitorios. Pues no sé. Va. Voy a pillar esta. Venga. Amueblada. Luego si eso. Vendemos cosas. Y ya. Miraremos a ver que hacemos. A ver. Y es eso como. Anda. Bueno. Pues aquí está. Nuestra casita. Y. A ver. Ah mira. Vante ardentos. Es que aún no me. No me controlo bien con. Con el menú este. Vale. Es para adelante con el ratón. Es que. A ver. Tenemos cocina. ¿No? Por lo que. Estamos. Es que en el otro tenías aquí un botoncito. Que me acuerdo yo. Bueno. A ver. No sé que está haciendo. Está como viendo algo. Y una cosa. De las que me han gustado también mucho. Es que por ejemplo antes. Tenías que leerte un libro. Para poder aprender recetas. Y ahora no. Si le das aquí. Ver canal. Ver canal de cocina. Y puede ir subiendo. Que también. Esto. Anda. Hay pececillos ahí. Como mola. Pues bueno. Tenemos mesa. Tenemos. Las cosas básicas. ¿No? Por. Por así decirlo. Pero bueno. Al menos tenemos casa. Luego ya. Si la reformo y tal. Ya os la enseñaré. Nueva habilidad de cocina. Hasta lo que os he enseñado antes. Y bueno. A ver. Pues. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Ah. Mira. Aquí está la nevera. Ah. La ducha está aquí. Pero está al revés la ducha. No sé. Quizás. Decore un poco esta casa. Que la verdad es que está bien. ¿No? Para empezar. Es chiquitita. Y nos queda. Pues. Cuatro mil simeones. ¿No? Para hacer cosas. Y bueno. A ver. Vecinos. Pues supongo que habrán vecinos. Que estarán por aquí. En las casas. ¿Qué tal? A ver. Vamos a ver. Uy. Vamos a intentar. A ver. Hacer. Algo en la nevera. Preparar comida. A ver. Que esto es lo que. Estuve buscando. Porque se ve que no hay. Lo de. Lo que antes había. En los Sims 3. Lo de ir a comprar. Al supermercado. Esto no hay. Tú le das aquí. A la nevera. Y le dices. Ensalada a la huerta. Sándwich a la parrilla. Tarta blanca. Por ejemplo. Vamos a darle huevos revueltos. Y te dice. Individual. Que sería paella. O ración familiar. Para cuatro. Supongo. Como solo vive sola. Pues vamos a hacer. Que prepare. Bueno. Ahora está viendo el canal de cocina. No sé cuándo tardará. Vamos a decirle. Ah. Que no lo vea. Y. Y vamos a ver. Uy. Voy a darle aquí. Así. Para acercarme un poco. Así. No me gusta la nevera ahí. Que se ve así. Quizás la cambie de sitio. Y la ponga aquí. O algo así. A ver. A ver si cocina. Vamos a verla. Uy. Ah vale. Es que. No me habituo todavía. A la. De esto. De. Al cambio de. De cámara. ¿No? Y aquí como veis. Se ve el fuego y todo. Se está peleando con la sartén. Ella misma. Pues es eso. A ver. Le quiero buscar. Pareja. Pero es eso. Vosotros decirme. Nombres. Que os gustarían. Por ejemplo. Nombre y algún apellido inventado. Me da igual. Lo que sea. Como si es un apellido de un pokémon. Como veis. Que ya se llama. Lea Nymph. Silvien. Vale. Pues lo que queráis. A ver. Espérate. Le voy a decir. Comer. Pues es que es verdad. Esto es lo que tiene ella. Y. O sea. Sería lo de. Lo de higiene. Luego le tenemos que buscar un empleo. También. Esto no sé. Todavía para qué es. Te dice lo que. Lo que ha dicho. Algo supongo. Aquí. Pues lo de. Los amigos. ¿No? Y aquí. El inventario nuestro. Vale. Y esto. Pues lo que es ella. Que es familiar. Friki. Como no. Le tendremos que comprar más adelante. Un PC. ¿No? Y hogareña. Bueno. Aquí. Pues es eso. Como os he dicho. Si. Si queréis. Pues eso. Algún chico en especial. Me decís. Que sea rubio. Que sea. Moreno. Que sea. De color. Que sea. No sé. Más morerito. Más clarito. O. O pelirrojo. O. O yo que sé. Y algún nombre que vosotros queráis. Y yo me lo inventaré. Más o menos. Y iré. Pues eso. Poniéndolos aquí. Para vivir. ¿No? En este. En este barrio de los Sims. Y. Y bueno. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Esta primera. Versión. ¿No? O sea. Este primer vídeo. Perdón. De los Sims 4. Que como veis. A mí me ha gustado. Mucho. No sé. Tiene muchas cosas. Que. Que ya iremos viendo. Que a ver. Si la conseguimos casar. Y todo esto. Que mola mucho. Aquí Alia. Y ya sabéis. Nos vemos. En el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!